hola que tal pues aquí estamos queriendo entrar al concurso para ganarnos un premio que consiste pues en ayudarnos en algo que se ocupe en esta casa pues aquí vivimos mi mamá y yo solo somos personas muy humildes muy trabajadoras pero que viven al día pues yo cuido a mi mamá porque ella es sordo-muda no va a hablar, es que no es que es sordo-muda se trata de que no habla ahora sí pues mi mamá es sordo-muda y pues yo tengo que estar siempre pendiente de ella y aparte pues la pobre batalla mucho porque tiene muy chuecas las piernas como abiertas pues me pasa yo no sé esto es la buena se puedejar esto es una buena y No, pues ahora sí nos ganamos el premio Que va a estar Ay, otra vez eso No, pues yo te lo voy a hacer Porque no hay en mi canal Este Y pues Yo tengo que cuidar Tengo que cuidar mucho de mi mamá Porque pues ella Tiene las piernas muy chuecas Así no puede que mi mamá Ay, ahora sí Oye, usted es sordo Buda, no habla Este Yo tengo que cuidar mucho a mi mamá Porque pues la pobre batalla mucho Porque tiene sus piernas muy chuecas Como abiertas, no sé cómo Y batalla No se ría Ya me ríe Ahora sí Ahora sí Y pues Tengo que cuidar mucho de ella Porque batalla mucho Porque tiene sus piernas muy chuecas Y aparte pues Está a punto de cumplir 120 años Ya Ya se va a controlar Doña Lencha Doña Lencha la de Alberta Adiós Ahora sí Este Y pues Yo Aparte de que ella pues Está a punto de cumplir 120 años Entonces pues hay que Estar muy pendiente de ella Y pues Ojalá y podamos ganarnos este premio Y les conmueva nuestro video Y ya pues Para finalizar No se crean amigos Mi mamá no sabía que era un video Para el canal de YouTube Le dije que era para mandarlo A algún lugar Y no sabía lo que yo iba a decir Y pues ahí está Para que se Diviertan un ratito Con nuestras ocurrencias Dios los bendiga siempre Gracias por apoyar Hasta se animó a salir Molacha Miren Para que vean Para que vean Doña Merri Que aventada es Entonces pues Dios los bendiga Mucho A nuestros amigos De YouTube Dígales algo Ahora sí Doña Merri No puedo ni comer Miren Es que en la mañana Estaba viendo Que me llegó Como recomendación Ese video Donde Donde una hija Estaba Presentando a su mamá Que está muy viejita Y se me ocurrió Hacerlo con Doña Merri Pero no le dije De que se trataba Solo le dije Que iba a hacer Un video Para mandarlo A un concurso De ayudar A las familias Y Doña Merri Bien acoplada Pero ella no sabía Decir que era Sordomuda Y que tenía Las patas chuecas Dios los bendiga Amigos Algo que les quiera decir No No Porque estoy muy molacha No puedo ni hablar No puedo ni comer A lo mejor Le mandan Por unos dientes Porque miren No puedo comer Dios los bendiga Amigos Un abrazo Recuerden Lo importante Es sorreír Pasársela bien En familia Y muchas gracias A Doña Merri Que siempre se acopla Para mis locuras Dios los bendiga Los queremos Bonito Que día son Ya ni sé Jueves Bonito jueves Dios los bendiga Diga baby Ya todo bendiga Diga Gracias.